Música Ah, jajajajajá Ay, jajajajajaja ajajajajajajajajajajaja Ahí está bien, ahí está bien Ahí está bien, ahí está bien Aprovecha porque viene la venganza Así que se va a aguantar Una dos Como de que nunca había te chingastes ahora te aguantas Tres Aaaaaah Aaaaaah Yo sí voy a dejar mi tabla aquí a colar. Es para la gorra, con amor, güey. ¡Dónde lo es! Mira, dice el vato que alguien y mi vieja me pega así. Oye, ¿lo puedes mejorar? ¿Lo puedes mejorar, sí o no? Que lo mejore. Que lo mejore. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y dice... ¡Una, dos, tres! Que lo mejore. Sácame las manos de ahí. Esa cosa no se cae, güey. ¡Viene pegada! Ok. El concurso aquí sube de nivel. Usted me dice con sus aplausos quién gana. Laquita, tú participaste primero. Vénese para acá. La Miss Juan de la Cara. Se va a poner... Miss Micho Pia. Espérate, espérate. No te sientes todavía. Te vas a poner en esta posición. Él te va a dar una nalgada. La nalgada que suena... ¡Ah! ¡Qué dice el vato! ¡Publica! Hija, ya cacheteaste. Ahora te vas a decir. Ahora te vas. Las de Michoacán se arrancan. Las de Michoacán se arrancan. Es más, tú decides. ¿Quieres nalgada o quieres beso? Tú decides. Beso o nalgada. Beso o nalgada. Te la pongo fácil. ¡Ah! Arraganza a su rancho. Quédese, quédese, quédese. ¡China! ¡China! ¡China ni te vayas a la traeramos a su paquén! ¡Pinche potazón! ¿Qué te lo dices? ¡Venos pa' acá! ¡Ah, no, bueno! Pa' que chica le haces un madrazón y ahora te aguardo. Fíjase. Hija, es puro concurso. Es puro con tu ponte. ¡Incomódate! Beso o nalgada. Él te va a pegar igual. ¡Despacito! ¡Sí, yo lo sé! ¡Andale, mija! ¡Michoacán se arranca! ¡Vale! ¡Dámonos! ¡A ti! ¡No, no, no! ¡Michoacán se arranca! ¡Sí, me queda chingada! ¡Apúrate, china! ¡Para qué chica entra! ¡Pu, po, po, po! ¿Qué quieres? ¡Peso o nalgada! ¿Dónde la boca? ¡Ya depende el mono! ¡Rápido! ¡Que el tiempo es bueno, mija! ¡El tiempo es bueno, vengase! ¡Vengase! ¡La chica dice que sí! ¡Una nalgada! ¡China! ¡China, la chica sí! ¡Auque! ¡Mira! ¡Si la chica participa, ella se lleva al campeonato y le damos una búho a la mechucana! ¿Sí, mi gente? ¿Se va a defar? ¿Se va a defar? ¡Entonces, vengase, mi chica! ¡Vengase, mi chica! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase! ¡Vengase! Ok. Vamos a hacer una cosa de parte de la empresa. Le vamos a poner ¿Cuánto compara? Unos 100 dólares. ¡100 dólares! Si hay una mujer valiente que le entra al kit y estas que ya se salgan, por favor, porque ¡Vengase! ¡Vengase! ¡Una mujer que te la quite! ¡Vengase! ¡Sí, el pobre es una mujer que te la quite de ellas dos! ¡Vengase! ¡Vengase! ¡Ahí viene! ¡Vengase! 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 ¡Pues un beso! Es un beso, una amargada. Como ya le pegaron a los hombres. Bueno, señores, pues muchísimas gracias por haber participado en la mañana. y luego le vamos a voltear. Bueno, vamos a ver. Corro para ti. No hay otra, ¿eh? Ni cindindero, carnal. Ah, que camisa, ¿sí es cierto? Bueno, la camisa va para el que le aplaude al público a quien recibió el madrazo más fuerte. A ver, recibe la gola y con esa partida. ¡Venga, el aplauso! El aplauso. Si usted piensa que él se lleva la camisa, ¿cuál es el aplauso? ¡No! Si usted piensa que...